Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy vengo aquí a Complementar la información que en su día se dio sobre el Vasco Peca o el Peca, Maxi Peca, que mostramos en el canal. ¿Por qué? Porque por fin, de una manera buscada, hemos conseguido saber quién era el originario o dónde pude ver este vídeo y me parece que el César, lo que es del César, y creo que es importante que comparta esta información con vosotros. Alguien por line me dijo, oye Luis, que tienes enfadado a los originales y tal y cual, y ha pasado esto y tal, y me enseñaron un vídeo. ¿Luisito tiene amnesia? Pues sí, pues tenía amnesia. Recibo muchos correos, no conseguí ver el correo donde se había puesto en contacto conmigo, pues el baño del Peca. Este clan uruguayo y Víctor, que en su día fueron los primeros que me pasaron el vídeo o la primera experiencia mía, o la primera vez que vi el Maxi Peca. Y bueno, pues creo que era totalmente de menester venir aquí y dar la cara, pedir perdón por no acordarme del baño del Peca en su día. Darle las gracias, enseñaros el vídeo original que me llega a mí, ¿vale? Porque tengo autorización, porque así se lo pedí al estar en YouTube por mail, que me podían haber localizado por mail también y haber escrito por mail para aclarar esta situación. Pero bueno, tengo la autorización para poder mostrar el ataque original, el primer ataque que yo vi. Esto fue antes de verlo en muchos canales, ¿vale? En muchos canales se han visto ya el Maxi Peca, o antes incluso que en mi canal se había visto el Maxi Peca, pero es antes el mail y el vídeo. Aquí tenéis el mail donde el baño del Peca me dice, oye, mira, aprovechando que ya los Teslas no hacen esto, estamos perfeccionando, nos está gustando y estamos haciendo este ataque. Creo que ya antes de lo que es la actualización, el update, ya lo utilizaban de otra manera, a la caminata del Peca. Sé que hay otros youtubers que hace ya un mes subieron el Maxi Peca. Yo no voy a entrar en debates de quién lo hizo primero, quién no. A mí me llegó, y de aquí, darle las gracias al baño del Peca por mostrarme el ataque primero. Pero fueron los primeros en que me mostraron el ataque, lo cual yo agradezco y les doy muchísimas gracias. Y sin más, además, os voy a enseñar el ataque originario, el ataque original, el ataque que me hace llegar a mí Víctor, que es este de aquí. Él utiliza tres pecas, ¿vale? Y bueno, pues nada, luego poco a poco hemos estado hablando después de esto, ¿vale? Reitero, muchísimas gracias, Víctor, por ponerte en comunicación conmigo en su día para mostrarme este atacazo. Ellos lo hacen, ya os digo, con tres pecas. Nosotros al final siempre dijimos aquí en el... no somos los inventores, ni mucho menos, de este ataque. Nosotros lo que dijimos era que habíamos visto, o yo lo que dije es que había visto este ataque y que le había dicho a Pei, Pei, ¡hazmelo! Y Pei me los hizo porque es un crack. Y ya está, es lo que se dijo. Ni soy el original ni nada. Luego hemos subido más de gente que ha aprendido a hacer este ataque porque lo ha visto aquí, totalmente lícito y me alegro. Y seguro que al baño del P.E.K.A. y a Víctor le agrada que si mostramos algo y la gente lo quiere utilizar, pues que lo utilice. Salga de donde haya salido, porque al final realmente en el Clans of Clans hay tantos y tantos ataques y no se patenta ni nada. Y bueno, pues él decía que al final, pues que es de origen español, pero que bueno, pues que son uruguayos, residen en Uruguay. Y que al final la comunidad de Uruguay es muy pequeña y al final es como que no les tienen muy en consideración. Y que cuando ellos creen que han inventado algo, pues que luego siempre llega un chino que lo ha inventado antes, ¿no? Y que al final eso pues cabrea y no gusta y bueno, pues aquí lógicamente yo no he inventado, ya lo dije en su día. He visto este en algún canal o en algún lado, no lo sé dónde, no me acuerdo, lo siento, tengo amnesia. Luisito tiene amnesia y ahora que hemos podido recordar o que me han ayudado a recordar, pues lógicamente vengo aquí, doy la cara, doy las gracias. Cosa que tuve que hacer en su día, pero que como no me acordaba, porque tenía amnesia, pues Luisito, pues ahora no tiene amnesia, lo sabe. Y agradezco muchísimo a Víctor y al baño del P.E.K.K.A. por haber compartido este pedazo de ataque que luego hemos hecho aquí, que hemos dado unos tips de cómo poder hacerlo, que la gente lo está haciendo y que la gente lo está haciendo y bastante bien. Aquí os voy a enseñar un ataque que me ha llegado realmente, o que he podido grabar en una guerra, de este ataque también, que lo está haciendo la gente en guerra. En su día me decía la gente que los ataques que mostramos aquí eran batallas amistosas. Bueno, pues la gente lo está haciendo en guerra, en guerra real y les está funcionando muy bien. Bien, hay gente además que no está utilizando baby dragons para limpiar, sino que están utilizando en, lo diré, algún esbirrito, porque no hay defensas en ese momento. Es decir, al final los baby dragons son para limpiar el exterior. Fijaros que son 10 de tropa, ¿vale? 10 lo que gastamos para limpiar a lo mejor 2 o 3 edificios. Entonces, si veis que podéis utilizar esbirros o dos magos, que son 8 y 8, o en fin, como podáis limpiar, asegurando siempre que van a entrar para adentro. Hay gente que me pregunta, oye Luis, no tenemos boleros en mi clan, ¿qué podemos utilizar en vez de los boleros? Bueno, pues probar con valquirias. He estado viendo de todo, he visto desde ayuntamientos bajos, 9 bajos, hasta 9 y medio. Me decía Víctor que incluso están perfeccionándolos o están utilizándolos en ayuntamientos 10 y 11. Bueno, pues fenomenal, a ver si consigo, si Víctor o otros, o Pei puede intentarlo en ayuntamientos 9, 10, 11. Quien lo tenga y me lo pase, pues lógicamente se lo agradeceré. Lo mostraremos, no lo haré como mío, porque no es mío. Mostraremos la información tal y como es. Este ataque tampoco lo he hecho yo, lo ha hecho Mario Zeta del Quincho. Es decir, nosotros aquí al final realmente mostramos los ataques de los suscriptores o de los amigos que nos van mandando los vídeos. Pero bien es cierto que una vez más quería reiterar. Lo primero, darle las gracias al baño del P.E.K.A. No sé si son los fundadores o no, los originales o no, los que hicieron por primera vez este. Fue un chino, como ellos dicen. Dice, siempre que intentamos o creemos que hemos inventado algo, llega un chino y lo ha inventado dos años antes. No lo sé, lo que sí tengo claro es que son los primeros que a mí o yo, donde yo he visto este ataque. Luego he estado mirando en internet y hay muchísimos youtubers, pero todos coinciden que la fecha. Solamente hay un youtuber que hace más de un mes, que hace un mes mostró el ataque. El resto han sido posteriores a, por lo menos, posteriores al mail que a mí me pasa. Víctor, del baño del P.E.K.A. Ojo, baño del P.E.K.A. Porque además me dice que otras veces que ha compartido información con otros canales, pues como que les han llamado de el baño de la pepa, de la coca o directamente no les han saludado. Yo lo siento mucho. Yo aquí pido disculpas si os habéis sentido mal sobre el que no me haya acordado de vuestro nombre. Yo creo que ahora ya queda claro que habéis sido vosotros y es lo que pretendía con este vídeo realmente. Al César, lo que es del César. Y si vosotros sois los originarios, pues sois los originarios. O por lo menos, no originarios, sino realmente que a mí me ha llegado este vídeo por vuestro lado. Voy a enseñaros un ataque más que de otro suscriptor o de otro amigo. En este caso ha sido Daenerys Heidy del clan madridistas, que también lo ha utilizado. Lo está utilizando y que le está funcionando en guerra real. Y bueno, pues oye, deciros que la variante esta de los tres P.E.K.A. Lo he visto también en bastantes clanes. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Os lo enseñaré también, los tres P.E.K.A. Al final realmente, pues en vez de la caminata de la reina, lo que hacen es doble caminata. Una por un lado, otra por el otro, con los P.E.K.A. Y entran para adentro. Y bueno, pues oye, funciona también muy, 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 muy bien, muy bien. Es decir, variantes hay, intentaremos mostrarla poco a poco. Si sale para Ayuntamiento 10 y Ayuntamiento 11, me encantará mostrarlo, lógicamente. Para que la gente pueda ver lo que se está haciendo, lo que se está fabricando, lo que alguien está inventando por ahí o lo que se está consiguiendo en la comunidad. Y una vez más, reiterar las gracias a Víctor, pedir disculpas al baño del P.E.K.A. Y a toda la comunidad uruguaya, si se han sentido discriminados o si se han sentido ofendidos por mi amnesia. Espero que lo entiendan. No soy, no he podido leer, parece que se intentaron poner en comunicación conmigo por comentarios, incluso por comentarios del canal. Tenéis que entender que al final realmente pues recibo. Hay muchos comentarios en el canal, además que la diferencia horaria hace que muchos se queden enterrados al hacerse a unas horas donde yo estoy durmiendo y no los leo. Los comentarios del canal directamente pues no los suelo leer, los de canal a canal. Pero bueno, oye, que eso es culpa mía, lo cual acepto. Debí de haberlo leído, debí de haberme informado mejor. Y oye, pues mira, aquí están las disculpas y el agradecimiento, por supuesto, el agradecimiento a todo el baño del P.E.K.A. A Víctor, a todo el clan, el baño del P.E.K.A., a toda la comunidad de Clash of Clans de Uruguay. Agradeceros realmente que haya salido esto, por lo menos para mi canal de vuestra parte. No sé si habéis sido los primeros o no. Por lo menos para mí, a mí, es el primer sitio donde vi el ataque, con lo cual con eso me quedo. El ataque yo lo he visto o me lo han enseñado desde el baño del P.E.K.A., desde Víctor, que me lo hizo llegar. Me dio autorización para utilizarlo porque es un vídeo de YouTube y yo lo aproveché. Le pedí a MasterPay que había perdido el vídeo. Realmente que no me acordaba de dónde se había visto el vídeo, pero que me gustaría mostrarlo porque me había enamorado de ese ataque. Porque me parece bellísimo y me parece diferente y me parece súper cuco. Y oye, pues ya está. Luego ha aparecido el originario. Pues lo mostramos. Nosotros no hemos inventado nada, ni mucho menos, señores. Esto estaba inventado. Los ataques que hizo MasterPay los he llamado como me dé la gana realmente porque nosotros podemos llamar... Yo, por lo menos, soy de los que suele llamar las cosas por diferentes nombres. Al igual que a los montapuercos los llamo cerdictas, los llamo puercas, los llamo de todos. A los duendes con navaja en Clash Royale los llamo duendes con pincho. O al horno de castañas, que es el horno de espíritus de... O las fábricas de espíritus de fuego. Es decir... Cada uno puede llamarlo como le dé la gana. Como si al ayuntamiento le llamamos TH, ¿no? Es ayuntamiento. Cada uno le llama como quiera. Sobre todo, lo más importante y para lo único que estamos aquí es agradecer al baño del P.E.K.K.A. y a Víctor. Y a toda la comunidad uruguaya de Clash of Clans que nos hayan facilitado este vídeo. Del cual luego hemos podido enseñároslo a vosotros y desarrollarlo un poquito. Muchísimas gracias. Gracias, perdonad la amnesia de Luisito. Pero bueno, será la edad. No sé. Ya está, yo qué sé. Cosas que pasan. Y nada más, chicos. Al César, lo que es el César. Hoy tocaba dar las gracias, el agradecimiento. Seguir así, seguir fuerte. Darle muy duro. Seguir contactando conmigo y compartiendo vuestros vídeos. Que los intentaré traer aquí con muchas ganas. Y nada más. Desde aquí, si os ha gustado darle a like, compartir. Y me despido. Adiós. ¡Adiósitos!